Sin comprensión, no hay sanación. Mi nombre es Gloria Rollave, te invito a vivir en conexión con tu corazón. Me amo más que nada en el mundo. Es que bajo ese falso sentido de humildad que nos enseñaron, que no es más que un tremendo ego, una desvalorización absoluta, de pensar que si nos amamos a nosotros mismos, estamos siendo egoístas. Y es que si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Si tú no te amas, no reconoces la divinidad de Dios que hay en ti. Así que hoy, conscientemente y así de simple, te invito a que te repitas estas palabras. Me amo y me perdono. Me perdono por haber permitido que mi ira, mi miedo, mi resentimiento o lo que sea haya perjudicado a mi cuerpo y mi salud. Me merezco sanar. Soy merecedor o merecedora de la sanación. Mi cuerpo sabe cómo sanar. Coopero con mi cuerpo para satisfacer sus necesidades nutricionales. Alimento mi cuerpo con alimentos deliciosos y saludables. Amo cada centímetro de mi cuerpo. Veo agua fresca y pura que fluye por mi cuerpo y limpia todas mis impurezas. Mis células sanas se hacen más fuertes cada día. Confío que la vida está apoyando mi sanación todos los días. Todas las manos que tocan mi cuerpo son terapéuticas. Mis médicos se sorprenden al ver lo rápida que es mi sanación. Cada día, mi salud aumenta de todas las formas posibles. Me amo. Estoy a salvo. La vida me sana. Estoy sana. Estoy sano. Y me siento completo. Completa. Afirmaciones bellísimas de Luisa G. Que se sanó de un cáncer a través de sus pensamientos, de su cambio de actitud frente a la vida. Luisa G. contaba en una ocasión que el día que tomó la decisión de no volver a hablar de nadie y de no volver a decir nada, absolutamente nada negativo, estuvo casi dos meses sin nada que decir. Y es que esa es la costumbre. Y pensamos que no amarnos y pensar que nosotros no somos una creación maravillosa y perfecta de Dios y que Dios está dentro de nosotros. Tú eres Dios. Yo soy Dios. Todos los seres humanos que hay en tu camino son los vestiditos de Dios. Así es el ser humano que no te guste, que te fastidia, que no soportas. Es un vestidito de Dios. Y el que realmente no lo soporta, no eres tú, no es tu divinidad. Es tu ignorancia. Es tu falta de comprensión. Es tu falta de aceptar una diferencia. Que todos somos diferentes. Y que el otro no es como a mí me gustaría o como yo quisiera que fuera. Hoy te invito a comenzar a llevar a tu mente pensamientos nuevos, pensamientos diferentes y a saber que eres tú quien tiene en tus manos tu propia sanación. Nadie más. Nadie más. Hoy. Especialmente hoy. Te quiero invitar a que afirmes frases positivas. Y tenemos tres formas de llevar la información a nuestra mente. Sentimos imágenes. Sentir. Ver imágenes proyectadas en nuestra mente y hablar. Sentir a través del pensamiento. Y cada vez que repites. Me amo y me perdono. Me perdono por haber permitido que mi ira, mi miedo, mi resentimiento o lo que sea haya perjudicado a mi cuerpo. Me merezco sanar. Soy merecedor. Soy merecedora de la sanación. Mi cuerpo sabe cómo sanar. Coopero con mi cuerpo para satisfacer sus necesidades nutricionales. Alimento mi cuerpo con alimentos deliciosos y saludables. Amo cada centímetro de mi cuerpo. Bebo agua fresca y pura que fluye a través de mi cuerpo y limpia todas sus impurezas. Mis células sanas. Mis células sanas se hacen cada vez más fuertes. Confío en que la vida está apoyando mi sanación todos los días. Todas las manos que tocan mi cuerpo son terapéuticas. Mis médicos se sorprenden al verlo rápida que es mi sanación. Cada día mi salud aumenta de todas las formas posibles. Me amo. Estoy a salvo. La vida me ama. Es sanado y me siento completo. Me siento completa. Amo a ti. Si no te amas a ti, más de lo que pudieras amar, más a cualquiera en el mundo, no conoces el amor. Y me vas a decir, ay, no dicen que amar a Dios sobre todas las cosas. Dios está en ti. Dios eres tú. Crea una realidad diferente hoy de tu salud. Elige amarte. Suelta la culpa. Pasitos sencillos. Mírate frente al espejo. Mírate al espejo. Y repítete. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Te amo. Es cierto que de verdad te amo. Nos esperan cosas maravillosas y grandiosas en esta espléndida vida. Estás hermosa. Estás hermoso. Tienes la mejor de las sonrisas. Ese peinado, ese corte, ese maquillaje te va muy bien. Y repite tu nombre. Y repite tu nombre. Te amo muchísimo. Tenemos una vida maravillosa, increíble. Lo sientes cuando lo dices. Es todo un ejercicio. Es todo un ejercicio, un entrenamiento. La vida te da lo que te enfocas. O tú creas. La vida no te da ni te quita. Tú creas aquello en lo que te enfocas. Así que me amo, me amo, me amo. Y mientras te das golpecitos en el pecho, en lugar de decir por mi culpa, por mi culpa, vas a decir me amo, me amo, me valoro y me acepto tal y como soy. Y es algo de todos los días. Así como desde casi que aprendimos a hablar, nos estamos pegando en el pecho, sintiéndonos culpables. Toca revertir esa información de ignorancia que recibimos y que nos ha enfermado. Y que nos tiene al borde del colapso. En la miseria. Sin recursos. Enfermos. Vamos. Eres Dios. 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 Está en ti. Eres un vestidito. De los vestiditos. De los millones de vestiditos que Dios se ha puesto en este mundo. Recuerda que nos vemos este sábado. 2 de noviembre. El Miami. Todavía hay algunos cupos. Entra a mi página web y te inscribes. Y vamos a una experiencia maravillosa. Un día maravilloso. De amor. De compartir. De viajar a lo más profundo de nuestra alma. De compartir abrazos. Besos. De sentirnos amados. Por nosotros mismos. Y por los que nos rodean. Nos vemos en Miami. Este sábado 2 de noviembre. Y Medellín. El taller de Navidad. 2 de diciembre. Nos vemos el 2 de diciembre en Medellín. Taller de Navidad. El taller de Navidad. El 25 de noviembre de Bogotá. Fue aplazado. Nos vemos en Medellín. Será el único taller presencial de Navidad en Medellín. Buenos días. Te amo. Te amo. De verdad. Buenas noches. Te amo. Hola. Te amo. De verdad. Y nos espera una vida maravillosa. Escribe en tus comentarios. Tu nombre. Hola. Gloria. Te amo. Te valoro. Y te acepto. Tal y como eres. Hola Patricia. Escribe tu nombre. No el mío. Tu nombre. Así que vamos a continuar con este maravilloso proceso de encontrarnos a nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos y darnos siempre, siempre lo mejor. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Te amo. 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 Gracias.